¡Suscríbete al canal! 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 No detengas miedo a la vida Buena suerte que siempre quería Tú no sabes que puedes perder Se te olvida que al fin eres un día Si no sientes nada sin mi vida Yo comprendo los días de que duela Es revuelta que seas infeliz Que sin duda para mí no es buena Y la mujer, y la mujer, de culpa de esto Te dije, te dije, no sé qué hacer Tú no sabes que tú no eres un día Tú no sabes que tú no eres un día Tú no sabes que tú no eres un día